Tenemos un enlace con nuestro compañero Freddy Muralles, quien nos estará dando detalles desde el RENAP sobre el trámite del CUI. Así es de que, Freddy, muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal, Ingrid? Muy buenos días. Y, por supuesto, una de las instituciones que siempre nos da de qué hablar es el Registro Nacional de las Personas. Y es que, como muchas instituciones, también la semana anterior se estuvo atendiendo de forma irregular. Pero a partir de hoy, pues ya retoman nuevamente todas sus labores con total normalidad. Y es que, precisamente, nosotros nos hemos movilizado hasta este punto, hasta la sede central. Y ya pudimos observar cómo desde tempranas horas se empezaba a llegar la gente a esta institución. Sin embargo, pues hace algunos momentos ya se le dio el ingreso a todas estas personas. Por parte del personal del RENAP ya se comenzó a acomodar a todas las personas que ya estaban desde tempranas horas haciendo una fila acá afuera para poder hacer los trámites correspondientes que cada uno venga a hacer aquí al Registro Nacional de las Personas. Por otro lado, Ingrid, también quiero informarte que, pues, a partir de ayer, uno de enero, entró en vigencia, pues, una nueva normativa. Esto por parte de las autoridades. Es que, a partir de ayer, pues, todos los documentos de identificación, pues, se iban a unificar. Esto quiere decir que, pues, el mismo número de identificación del DPI va a servir para todas las personas que tengan número de NIT. Es decir, que va a ser el mismo número de NIT, el mismo número de pasaporte, también, pues, el número mismo de afilación del Seguro Social. Esto con el fin de poder unificar todos estos documentos y utilizar ahora, pues, el DPI como un único documento de identificación. Esto, pues, tras varios años de haber sido lanzado este importante documento. Y, pues, este era el fin primordial, unificar todos estos documentos. Ahora, pues, ya es el encargado, pues, todas las demás instituciones gubernamentales de hacer todo este traspaso. Pues, muchas personas han tenido la duda de que si ahora, pues, tienen que hacer un trámite adicional para poder unificar este número de identificación. Pero, sin embargo, este trámite que es correspondiente únicamente a las instituciones estatales. Es decir, que las personas ya no tienen que hacer un trámite adicional para poder hacer esta unificación del número de identificación personal. Y, pues, ahora pueden también exportar este DPI y utilizarlo como, pues, ya lo habíamos mencionado, número de licencia, número de identificación personal y también el número de NIT para que, pues, no tomen en cuenta todos los guatemaltecos. Otra de las cosas y situaciones que se dan desde aquí del RENAP, Ingrid, es que, pues, precisamente ahora también hicieron un acuerdo las autoridades del RENAP con las autoridades del Ministerio de Educación para que todas las personas que van a inscribir a sus hijos a este nuevo ciclo escolar, pues, ahora ya no tienen que presentar como requisito principal, pues, la partida de nacimiento, que recordemos que año con año, pues, se hacían largas filas acá en el RENAP de los padres de familia para poder hacer acreedores de este documento de cómo era la partida de nacimiento para poder inscribir a sus hijos a las diferentes instituciones escolares. Y ahora, pues, ya no tendrán que hacer este trámite. Esto, pues, da la pauta que ya no se tendrían que hacer las largas filas que era principalmente por este tema. Únicamente, pues, tendrán que presentar los padres de familia a la partida de nacimiento cuando los hijos, o cuando sus hijos, pues, están entrando por primera vez a estudiar. Y, pues, es el único trámite y la única vez que ellos tendrían que presentar esta partida de nacimiento. De lo contrario, pues, si ya lleva varios años en el ciclo escolar, pues, ahora tendrían que evitarse este trámite. Y esto viene a mejorar la fluidez en torno, pues, a todos los trámites que aquí en el RENAP se hace. Y no sé si por el momento, pues, tienes alguna pregunta ya en estudio o sí. Así es, Freddy. Muchísimas gracias por ese reporte tan completo. Bueno, pues, como una consulta, hay otras instituciones que están cerradas en este momento. ¿El RENAP tiene los mismos horarios de trabajo? ¿Ellos no van a cerrar en ningún momento? De hecho, pues, ellos tuvieron el horario irregular la semana anterior. Únicamente la semana anterior se estaba tramitando lo que eran partidas de defunción. Y a partir de este día, pues, ya el RENAP, pues, empieza a hacer función de todos los trámites que las personas guatemaltecas. Vemos cómo ya incluso empiezan a ingresar aquí a varias personas, a hacer sus respectivos trámites. Y que, de hecho, quiero comentarte, pues, aquí en el RENAP el trámite está siendo bastante ágil para las personas también que vienen a hacer los diferentes trámites. Se dice, a tramitar el EPI, a tramitar también todas las partidas de nacimiento, actas de defunción. Lo pueden hacer con total normalidad y estará funcionando en horario normal el RENAP en todas sus sedes. Tanto en la sede central como en las diferentes sedes que están ubicadas a lo largo del país. Y todos los guatemaltecos pueden acercarse a partir de hoy a esta institución a hacer los trámites sin ningún inconveniente. Y es que también quiero hacer también un punto importante acá, Ingrid, y es que específicamente con lo que estábamos hablando, esta unificación de todos los documentos al DPI, pues, todas las personas que no tienen el DPI lo pueden empezar a tramitar desde ya. Es un trámite que va a durar aproximadamente entre 15 días y un mes. Y, pues, recordemos que ahora también el RENAP, pues, estaría, ya no estaría dependiendo también de otras instituciones para poder hacer la impresión del DPI, sino que, pues, ya ahora el RENAP, pues, se encargaría de hacer esta impresión. Esto podría generar, pues, un poco más de fluidez al momento de poder realizar el trámite del DPI. Y con esto, pues, poder mejorar el servicio a todos los guatemaltecos que así lo requieran. Muchísimas gracias a ti, Freddy Muralles. Bueno, pues, este es el procedimiento, entonces, para el CUI. Recuerde que, pues, con este procedimiento usted podrá unificar los procedimientos tributarios. Además, los usuarios no tendrán que hacer ningún trámite adicional. Y, bueno, pues, el CUI podrá ser electrónico y no físico. Además, se aplica para personas individuales, para asociados, fundaciones y entidades educativas. Entre otros, el número de NIT, pues, no cambiará.